Campeón de ajedrez, técnicas avanzadas de seducción, spoiler alert, es fan de Carlos Muñoz. Tener una convivencia con el coach, debe pagar una entrada VIP de 15 mil pesos. Incluso ofrece maestrías a las que llama eternas, en las que promete hacer crecer en redes sociales, atraer talento y expandir el negocio. Si las personas pagan de 60 mil a 80 mil pesos, dependiendo si quieren un curso de manera digital o híbrido, en donde también hay sesiones presenciales. Todos mis cursos en general valen 350 dólares, que son como 8 mil pesos mexicanos con todo el IVA. Un precio razonable. Si quieren reír, quédense en este precioso episodio, donde hablaremos de un sujeto que vio por mucho tiempo a Carlos Muñoz, Dominguero, Germán Castelo, Fofo Márquez, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y Mujer Casos de la Vida Real. Pero antes, pasemos con nuestra aclamada sección, esa que tanto nos gusta y tanto extrañábamos. Donde las fieras nos dejan sus enormes comentarios, los cuales son el combustible para estos grandes videos. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Sin más ni más, comenzamos con este nuevo video. Aquí, en Chismecito Rico. Richie Espinosa, coach de vida, conferencista, youtuber, tiktoker y experto en mercadotecnia. El dulce Scarla es una opción increíblemente buena. O sea, viene un botecito y puedes comerlo de diversas maneras. Pues ya sea que le metas la lengua, puedes practicar para ciertas cosas con tu lengua. Puedes utilizar los dedos. Uno, dos, tres. No sé. Tú decides y pues ya te sale el dulce. Estás enfermo, Bruce Wayne. Richie es un sujeto que le encanta destacar. Afortunadamente, hoy en día, solamente existe un ejemplar como él. Los inicios de Richie Espinosa se dieron en aquella conferencia en la UNAM. Sí, amigos míos. A la UNAM se le coló este sujeto en su examen de admisión. Richie comenzaba pidiendo el micrófono para realizar una pregunta al ponente. Al tomar el micrófono, abriría con la frase que lo catapultó a la fama. Siempre es peligroso a mí darme la palabra cuando voy a hacer una pregunta a un ponente porque yo también me dedico a las conferencias. Siempre es peligroso darme la palabra. Espinosa se destapaba como un talento oculto entre el público. Hablaba con una elocuencia nunca antes vista. Y Carlos Kazuga fue, pues ha sido, pues, este, lo, ehm. Y él saca la palabra antes de hablar. Hilando sus ideas una tras otra, como si en verdad supiera de lo que hablaba. Nada tenía sentido, pero todo parecía sacado de un libro en su cabeza. Les dejaba ver a todos ahí presentes que él era el diferente. Y mientras todos los demás se van, este, a estar desperdiciando su tiempo, yo estoy ahí, este, desde hace 7 años, todos los días dedicando 4 horas de mi tiempo a estarme formando en lugar de estar perdiendo mi tiempo. Hoy, este... Gracias, gracias. Richie tenía enfrente al fundador de Ayacul y no se achicó. Comentaba que todo lo que él invierte tiene rendimientos del 400%. Toda inversión que yo tengo mínimo va a tener 400% de rendimiento y lo he cumplido. Nos dejaba aún más boquiabiertos cuando nos mencionaba que él es campeón de ajedrez. Nadie lo podía creer, esta joya permaneció oculta entre la multitud hasta el día de hoy. Digo, yo lo digo como campeón de ajedrez, este... ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Todo lo que dijo Ricardo en su discurso, y por lo que en verdad pidió el micrófono, fue para realizar una sencilla pregunta. Richie le preguntaría al fundador de Ayacul si él sabía la diferencia entre táctica y estrategia. Es algo que desde el punto de vista del ajedrez se responde muy rápido, y es la táctica y la estrategia. O sea, si usted sabe la parte de la diferencia entre táctica y estrategia, ¿podría implementarlo dentro de sus empresas? ¿En serio? Después de que este video lo catapultara a la fama, Richie nos contaba que todo fue un plan maquiavélico para hacer su figura viral. Como su gurú, Carlos Muñoz lo predicaba. Él había encontrado el secreto de esto. Desde un inicio, lo tenía todo fríamente calculado. Esto no fue porque lo tiraron de chiquito, ni mucho menos. Al contrario, desde pequeño maquilaba estos planes, mientras ganaba campeonatos de ajedrez. Por ejemplo, en mi video más viral, digo, siempre es peligroso darme la palabra. Seguido de eso, la parte 2 es el cuerpo de ese video viral. Tienes que darle la explicación al por qué la ruptura de patrón. La cual puede ser por algo muy extravagante o por algo tan normal que todo mundo se sienta identificado. En mi caso, empecé a decir tonterías y esto le da cuerpo al siempre es peligroso darme la palabra. Después de algunas otras tantas caídas de chiquito, Richie Espinosa comenzó a ver videos de Carlos Máster Muñoz. Y todos los capítulos de Shark Tank. El megatiburón Espinosa se metió a otra conferencia para dar cátedra a los ahí presentes. Nuestro campeón de ajedrez no podía tomar cátedra de alguien que no consiguiera el 400% de rendimiento como él. Seguramente Richie es de los que piensa que la gente que vende trading en YouTube mostrando su dinero, en verdad son millonarios y tienen el secreto para el éxito. Al ver tanto vendehumo en las redes sociales, él exigía profesores millonarios. Si mis profes no son millonarios, no pueden ser mi profesor. Y eso es algo que me ha ayudado bastante. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Una persona sin dinero no le puede enseñar nada a esta mentalidad de tiburón, que vende consejos de amor por 5 dólares. De cómo ganar más de 5 dólares al día con tan solo ser creativo. En esta ocasión regresamos a la hoja y vas a escribir... ...piropos a un dólar. Después de tanta conferencia y cansado de ver tanta gente incapaz, Richie necesitaba un mano a mano con un empresario de su nivel. Un sujeto en TikTok levantaba la mano para debatir con nuestro gran ajedrecista. La charla entre estos dos grandes empresarios se tornaba que uno vendió Hot Wheels desde los 12 años y el otro Tazos. En mi caso yo vendía Tazos en la escuela. El sujeto de TikTok mencionaba que él vendió autos desde los 12 años, en un lote que ya no existe más. Nos imaginamos que este quebró al ser atendido por un niño de 12 años. Ahora, niños, si me permiten, tengo que hacer un triple bypass de emergencia. ¿Triple bypass de emergencia? ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a saberlo? Solo soy un bebé. Richie había logrado todo lo que quería. Fama, rendimientos del 400%, profesores millonarios. Solo le faltaba algo a su vida, ser un seductor irresistible. Era como aquella caja de bombones de Forrest Gump, lleno de sorpresas. Y después de ver todos los episodios de, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe y Mujer Casos de la Vida Real, colgaba en sus redes sociales un video de cómo seducir a una mina, a una dama, y comenzaba su emporio de vender cursos de seducción. ¿Entonces estabas esperando a alguien? ¿O era simplemente una mentira para que yo no me acercara? Un hombre seguro de ser mi hijo. Un hombre que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Un hombre que tiene valor. Pues, ¿qué esperabas? No sé, nunca. No suelo hacer esto mucho, solo 5 o 6 veces al día y casi nunca me rechazan. Cuando era más joven, tengo actualmente 20 años, y cuando empezaba en este mundo de las relaciones, las primeras 17 veces que yo le pedí a una chica que sí quería ser mi novia, las 17 me dijeron que no. Cada minuto de Richie Spinoza vale más que una acción en Amazon. Él no puede perderlo con simples mortales, ya seas un profesor bien preparado con experiencia, o tengas varios posgrados, si no llegas en un helicóptero a una conferencia, si no eres millonario y careces de barro y sacos ridículos, tú no puedes enseñarle nada. Esta fue la principal razón por la que su mamá no pudo enseñarle cómo no humillarse en público. Pero mi pregunta, desde el punto de vista del ajedrez se responde muy rápido. Digo, yo lo digo como campeón de ajedrez, este... Como observamos, los negocios no son la única especialidad del gran maestro Richie Spinoza. En sus tiempos libres jugaba ajedrez en los techos de la UNAM, derramando talento en competencias de ajedrez. Nunca me creen que estos bíceps son de puro jugar ajedrez, que estos pectorales son de puro jugar ajedrez. En un futuro, Richie se presentará en auditorios repletos de personas, con ansias de aprender, de llevarse algo de este gran maestro. Pero no será un curso de marketing, ni tampoco tips de cómo ligar. El curso que impartirá será sobre cómo dar la mayor cantidad de cringe. Pues ya sea que le metas la lengua, puedes practicar para ciertas cosas. Estos cursos podrían parecer inútiles, pero ¿y si no lo fueran? Si en algún momento necesitas una quesadilla y te pasa como a Carlos Máster Muñoz, donde a pesar de que tu mamá le ponga queso, ¿nunca llevan queso? Y llegaba mi mamá y hacía unas quesadillas, güey. Y mi mamá, pues güey, agarró un puto pedazo de queso, güey. O sea, y literal hizo que corte un pinche pedazo, guardo la risa, la tortilla así. Ven, güey. Y las pinches quesadillas nunca tenían queso, güey. No te preocupes, el maestro Richie te llena la despensa de quesos y guayabas. No sé si se acuerdan que hace unos días sortía un queso a la persona que me respondiera ¿Cuál es la diferencia entre apuesta e inversión? Hoy vengo de entregar el queso y aparte, como intereses de que me tardé un poco de entregar el queso, también le di una guayaba al ganador. ¿Quieres estar mamadísimo, pero el ejercicio no es lo tuyo? Richie Espinosa y sus abdominales tonificados nos muestran el camino. Esperen un momento, esta teoría ya la había visto en algún otro lado. El pastel engorda, no lo comeré. De hecho, no subirás de peso si quemas las calorías usando el cerebro. Eso quiere decir que... ¿Richie? ¿Eres tú? ¿Acaso eres L? Si algo puedes apreciar más que el dinero, es el tiempo y la vida. ¿Piensas que Richie no te puede proveer de esto? Pues estás en un error. Pronto compartirá el secreto de la inmortalidad en su libro. Pero soy joven, tengo 20 años y la esperanza de vida para los de mi generación es entre 120 y 140 años. Y yo que me cuido mucho, pues chance vivo hasta 180. O chance ni me muera por los nuevos avances de tecnología. O sea... Es en serio, totalmente en serio. Los científicos han descubierto un ser vivo que es inmortal. En concreto, se trata de una medusa. Richie nació para ser el segundo ser vivo inmortal. Sin duda, estos vendehumos están afectando la perspectiva de nuevas generaciones. Creando personajes como Richie Espinosa. Ojalá estas personas recapaciten y vean el daño que le están causando a la sociedad. Esta fue una entrega más en Chismecito Rico. Nos vemos en el próximo video para más Chismecito.